La Fiscalía General del Estado ha confirmado el homicidio a balazos de un individuo identificado en redes sociales como Rafa Wayne. El incidente fue reportado a las 23.48 horas del pasado lunes, 11 de diciembre en la intersección de las calles Salvador Dalí y Yepómera, ubicadas en el fraccionamiento Parajes del Sol. Según la información proporcionada por la Agencia Estatal de Investigación, la víctima se encontraba dentro de un vehículo Nissan Versa de color gris. La identidad del fallecido, Jesús Rafael de O., quien se desempeñaba como conductor de plataforma digital, fue confirmada mediante una credencial hallada entre sus pertenencias. La escena del crimen fue procesada por la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para realizar la correspondiente necropsia. Las investigaciones están siendo llevadas a cabo por la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida. En las redes sociales circula un último video realizado por el fallecido a través de TikTok, en el cual se escucha a un pasajero exigiendo su teléfono celular, contraseña y dinero, tras lo cual la transmisión se interrumpe. Rafa Wayne, conocido como el hubo más famoso de Juárez, era reconocido por transmitir en vivo sus viajes. Tras su homicidio, colegas de la plataforma en la que trabajaba como conductor realizaron una protesta frente a la Fiscalía General del Estado exigiendo justicia. Los manifestantes bloquearon el eje vial Juan Gabriel, sede de la dependencia, señalando que este es el tercer crimen contra operadores de plataforma en la región. Recordaron casos anteriores, incluyendo el asesinato de Ismael Villagómez, fotoperiodista y conductor de plataforma, así como el hallazgo del cuerpo sin vida de otro compañero en la cajuela de un automóvil en el Valle de Juárez. El fiscal general del Estado, César Jauregui, declaró que se cuenta con la fotografía del probable agresor y se está trabajando en su identificación y captura. Además, se aseguró que se está atendiendo la manifestación de los conductores.